La complicidad entre la reina Sofía y la infanta Elena que despertaría los celos de Cristina. La esposa del rey Juan Carlos hace claras diferencias entre sus herederas. ¿Qué es la reina Sofía? La traición de aficiones, por el otro lado, tras la traición que sufrió su Benjamina, no se le ha visto ni un solo gesto de apoyo. De lo único que se tiene en cuenta, es de un privado encuentro que tuvieron madre e hija cuando era inminente la publicación de la revista con las fotografías de Iñaki Urdangarín junto a Inua Armentia. De resto, ni un solo movimiento o demostración de cercanía con su heredera. Y es que el camino del dolor que ha transitado es algo que la madre del rey Felipe conoce muy bien. La lejanía que mantiene con la infanta Cristina, no es la misma que con la infanta Elena, con quien además comparte especiales gustos, entre ellos la gastronomía. El restaurante Namak es uno de los favoritos de la primogénita del rey Juan Carlos, un lugar que quiso compartir con la reina Sofía de la que se conoce esa aficionada a la cocina libanesa. Es una afición que heredó por parte de la reina Federica de la que se conoce que las mezclas de especias eran de su particular gusto, y no faltaban en el menú del Palacio de Zarzuela. En más de una ocasión la emérita fue vista en compañía de doña Elena compartiendo algún platillo en este reconocido lugar. Un punto común que de seguro permitiría largas charlas entre la reina Sofía y la infanta Elena. Con la infanta Cristina no se tiene referencia sobre ello. Pilar E. era una de las más críticas al ver la poca empatía que ha demostrado tener en estos últimos meses con todo lo que ha enfrentado su heredera. La reina Sofía se ha desmarcado asombrosamente de la terrible situación que ha padecido su hija, como si no fuera con ella. La reina Sofía se ha desmarcado asombrosamente de la naturaleza, como si no fuera con ella. La reina Sofía se ha desmarcado asombrosamente de la naturaleza, como si no fuera con ella.